el cableado hace que le hizo no me di cuenta como le hizo saca de aquí, de aquí también para que no se vaya a chingar esta es la antena tiene muchos cables no? si, los chingos de bocinos que trae esta camioneta así se conecto a este entonces esa es la mexicana que le hizo? en México, octavo de Montero de Nuevo León es que es una corriente de la llave, que es esta y esta es corriente continua, esta corriente siempre debe estar para que? para que no se te borren las memorias por eso siempre debe estar la amarilla conectada aparte con el switch de la llave y entonces no le pasa nada que le conecte otro cable? no pues va a estar directo pero tu lo puedes apagar el peo es que te da huevado apaga la troca y se apaga el stereo y ahorita lo que va a hacer es, vas a apagar la troca y vas a apagar el stereo ok, es lo único es lo único y ya le paso la corriente así es tan nuevo en stereo? de ahí ya funciona ya funciona y a prenderlo de aquí ya coloca y ese cable que es? este es el auxiliar ok para no tener la de arriba ajá y ahí funciona y ya le metemos la este la vista y ahí está ajá así y ahí ya le movemos a donde? ajá y ahí ya se apagó el teléfono si ya le ponle en youtube a ver que te va a hacer wey no, metalo se porque yo le estoy grabando acá ok y no acá hay muchísimos videos que no enseñen esa parte no más enseñan lo que lo que ellos quieran si pues pero no enseñan por ejemplo los cables esos me lo deje de prender wey y el radio ya está ya está en la memoria si le quieres poner memoria la dejas aplanada aquí en la memoria viste la estación que traía ¿verdad? sí póntalo ya está ok puedes poner otra memoria en esa memoria la puedes poner en la 2 ok me cambias a la 3 le haces aplanado al 3 y ya está grabada y ya está y ya está y así te vas 4 ahí está la 4 y ya está la 4 una 5 una 6 una 6 Que se vea más bonito